Vale gente, ya estoy aquí Vamos a continuar, espero que no se corrompa el archivo Lo último no se corrompió, pero tengo mucho miedo Por favor, quiero terminar esto sin que se corrompa nada Por favor, no quiero volver a repetir nada Se supone que ya hemos hecho Todo lo secundario O sea, ya no queda nada, al menos de esta Disasuna Ah, que pesados que son, tío Son de un cansino Nos aproximamos a la última baliza Lo de siempre Si puedo evitar combates, los evito Si no puedo, los hago Lo de siempre Si eso voy a dejar aquí El wasp A ver que me encuentro Un warzog, el núcleo spartan A lo mejor Estamos ya a punto de terminarmos el juego Y yo aquí, ni puta idea Ahí está Todos los núcleos de spartan conseguidos Increíble Había falta Tengo que ver un holnir y eso Vale Con el hunter No va a ser posible No va a ser posible usar el wasp Porque si no me lo revientan Madre mía Me ha gastado otro puto cargador Con ese escudo Vale Tengo que acercarme más O si no, esto Con un escorpión Qué fácil sería, eh Pero con el wasp Va a ser que no No sé ni dónde estoy Vale Reventado Joder Con la ganada de los cojones, tío No habrán al hijo de puta El pesado de las granadas, tío No, hunter no, hijo de puta Puto hunter Me va a matar, tío Me va a matar el hunter de los cojones Vale Necesito algún punto de control o algo, tío Seguro que encuentro un montón de memes de eso, tío De querer hacer el gancho Y usar el puto sensor de mierda Estoy segurísimo Vale ¿Qué? ¿Hay una torreta o qué? Vale No, no es torreta Es el pavo ese No, 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 no Uf, no quiero morir Joder, macho Buah, que no veo nada Es que no veo puto nada, tío Con toda la vegetación aquí Es una mierda esto Estoy fallando más golpes Que yo qué sé Al final he recuperado toda la vida El puto elite de los cojones Oli El amigo franco, chaval Hostia, puta Hay un puto franco por ahí Pero no lo encuentro Ah, amigo Pártelo que ha vuelto Arreglado Arreglado Pues no es tan mala La pistolita ahora, eh Refle de descarga Si, sigue a juego Bueno, tío Muérete, hijo de puta Por fin Hay un puto grum por ahí Pero ni lo encuentro Ay A ver cómo lo hago Cubriéndome con la torre Tío, este escenario Es igual que uno Del multijugador de Halo 3 Idéntico Que era Ragnarok Bueno, estaba en Halo 4 Y se llama Ragnarok En Halo 3 No sé si se llamaba Valhalla O cómo coño se llamaba Vale, tengo que ir todo el rato Bajando y subiendo Y si ya estoy protegiendo Protegiéndome con la torre Y así lo consigo Ah, voy a darle la vuelta A ver o algo No sé Bien Punto de control Ahí, ahí Aquí está Aquí está de puta madre Colos Aquí está Que me dan Uf Ese casi me da Ojito Puto te he dirigido Madre mía Cómo aguanta Tío Madre mía Cómo puto aguanta Si está en la mierdísima Ya Yo no sé cómo aguanta tanto Ahí estamos Uno menos La puta clave El Wast, eh Uf Ya está Ya está Acostado, eh Ahora, pues sí Ya me estoy dejando No Ya está Todos los núcleos de Spartan Faltaría torre de comunicaciones Y los Cosméticos Listo Lo hemos conseguido No es que lo dudase Pero Olvido Bah ¿Para qué? Otra grabadora, eh A ver qué es esto Tendrá lugar un parlamento Una reunión Algo totalmente fuera de la voz He trasladado la instalación Ceros 10 y al alcance De su planeta natal Los delegados están en camino Por parte de ambos bandos Una eventualidad necesaria En vista de las extraordinarias circunstancias El concilio también me ha proporcionado Una directiva adicional Y curiosidad Debemos descubrir Cuánto puede soportar su especie Este anillo cuenta con instalaciones idóneas para este tipo de pruebas Es hora de que el auditorio del silencio Vuelva a servir a su cometido ¿El auditorio será el conjunto de anillos? La última A ver qué pasa No, no, no Es... Es una trampa Intenta averiguar qué soy Usarme para romper el bloqueo Y activar las torres Mis botones más las del monitor No Entonces paramos Punto muerto ¿Y qué? Está cerca Encontrará la forma No tenemos elección Yo me encargo El jefazo es el puto amo Bandera roja Red flag Todo bien Lo siento Me estoy volviendo loca O soy paranoica ¿Dijiste algo antes? Qué labios que tienes Increíble, broma Vale Pues ya tenemos todo Vale A ver ahora qué pasa Volvamos a la torre Ahora ya deberíamos poder eludir la seguridad Vale ¿Qué la torre es esta? Me imagino Ahí me sale Bueno, voy a pillar ahí Armas nuevas Ah, qué juegazo, tío Súper adictivo Toda secundaria Recorrer al mundo Y todo Es una locura Está cerca Pero como soy un puto vago de mierda Voy a pillar un wasp Voy a intentar evitarles A ver si Si puedo ir directamente a la torre Porque no tengo ninguna gana La verdad De enfrentarme a ellos No, tío Quiero quitarlo Ahí, eliminar Arreglado Vale, no hacía falta Enfrentarme a ellos Menos mal No, pero aquí hay más El phantom me ha visto Y ha dicho Ah, pues me la suda No, me están dando por dos partes, tío Vale, voy a ir Voy a ir por un perfil bajo Acá aparco No, 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 no Voy a enfrentarse Un millón de enemigos Qué putito Qué putito Vale, mira Qué hijos de puta Esto es increíble Esto es increíble Ven aquí, puto Ven aquí Vas a cagar No No Voy a morir Ya está Solo esos Por fin Por si acaso Solo queda continuar con lo principal Esto es increíble El nexo Madre mía Vamos a decirle hola Cómo vamos a cagar ¿Qué es el arroyo como el invernadero? ¿Un sitio gigantesco o qué? Tiene pinta, eh Porque el invernadero también empezaba así El nexo Vamos a ver qué tal Abajo Supongo Supones Sí Todo esto es nuevo Reciente Parece que el nexo se encuentra debajo del ascensor gravitatorio que lleva a la torre Debemos dar con él Oli 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 Buah Qué bestia Qué puto bestia el jefazo O sea Yo Jeje ¿Ya está? Demasiado fácil, eh No sé si pillarlo Nada, de cuánto voy a seguir Joder Joder Jeje Enhalamos, bimbo ¿Tú qué crees? Si te digo lo que yo ¡Ay! Vale Sarcasmo También eres gracioso ¡Ja, ja! Increíble Vale, he hecho bien En mantener el martillo Me he hecho bastante falta Nuestras órdenes son Proteger a la emisaria a toda costa ¡Luchad! Jeje Y se acerca al compañero para matarle ¡Que te matas! La auto-muerte ¡Ay, no! ¡No! Que venga, que venga Que la voy a dar mandanga Bueno, ahí está mal ¡Ah, le cagaste! ¡Oh, qué pegada, pa! ¡Qué puta pegada! Increíble como se la he pegado Madre mía Estoy flipando todavía A ver Sí Ya de poco me va a servir el martillo ¡Joder! ¡Los pesados! ¡Uf! ¡Hay un huevo! ¡Venga, muere! ¡Ay! 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 Madre mía, qué masacre estoy haciendo Pa! vale, hay un skinner Joder, no, ese puto muere Ay, no, se me acabó Buf, me ha cargado de milagro Arreglado Ah, voy a hacer con esto Está yendo bastante bien ahora mismo, eh Mierda de instalación En el hombro El hombro Bueno, voy a salir con esta Hijo de puta, me ha visto Qué hijo de puta, tío Vale, vamos a ver Madre mía, cómo han cagado, bro Qué hijo de puta Cómo me la iba a liar el cabrón Vale, vamos con esto Uf Buah, qué malo que soy Joder A ver, con el rifle de descarga Joder, se tiene que poner a cargar Justamente ahora, tío Lo que ha costado, joder Para esta puta tontería A ver, a continuar Facilito y divertido Que esta verga, tío Bueno, vamos a ver ¡Ojo, eh! ¡Pues está bien, ¿no? Lo sabía Sabía que aquí me iban a hacer una trampa ¡Qué flipas! ¡Pues está bien! A ver, estoy todo el rato haciendo putas oleadas Pero me estoy pasando bien, la verdad ¡Ay, no! Mierda A ver, cagaste ¡Ah! ¡Me da invisibilidad también! ¡Increíble! Me parece flipante que me da invisibilidad la mierda esta Vale, vale Tendré que usarlo a partir de ahora mucho más Que no lo estoy usando una puta mierda Vale, me puedo ayudar muchísimo legendaria Madre mía Madre mía, que oscuro Yo todo el rato miro a ver si hay algún enemigo No, no puedo Esto era lo que yo quería, coño ¡El comando! Aquí tienen que salir amigos por cojones Ahí están De amor, ganado hice Las pelotas ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Mira este que mazo Madre mía, cómo va a cagar este Ay, no No, he ido a la granada, qué chilepollas Buah No Joder, tío Joder, tío Si ya estaba, tío Es que quita un huevo de vida enseguida Puta torreta de mierda Vale, otra vez Vale, lo menos A ver, cagar este no Corre, pero ya, cabrón Ah, qué hijo de puta, tío Madre mía, la música, tío Ah, joder Toma, puto Arregladísimo Fue muy fácil Fue muy fácil Como yo bien, qué se va Qué mía, pasa Hombre, no puede asfaltar No puede asfaltar Cómo no Buah Dos putos hunter, tío Otra vez más A ver qué mierda se hago Ay, me lo he encerrado Qué hijo de puta Vale Vale, tengo el rabia este de sentinela Se está acercando, hijo de puta, tío He seguido el hunter hasta los cojones ya, eh Venga, al menos tengo que reventarme a uno No Buah, qué verga voy a hacer Qué coño voy a hacerme en el terror ahí con dos putos hunter, tío No, tío No Ah, creo que ya sé lo que puedo hacer Puedo hacer impulso y hacerme invisible Y lo voy por la espalda Es el trucazo, pa Invisible e invencible, eh Ojito Arregladísimo Ya está Facilito Con esto puedes al máximo facilito No Qué hijo de puta, tío No No ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?